Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a Soluciones. Nathalie Bitesnik, en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción, les da la bienvenida, como siempre a esta hora, a este espacio. Probablemente muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué se utilizan los ramos al inicio de la Semana Santa? ¿O por qué el sábado de Semana Santa las iglesias permanecen prácticamente todo el día cerradas? ¿Por qué también es esto de la visita de los siete templos? Y es que ciertamente cada país le da su colorido característico a estas tradiciones que más allá de lo religioso, pues buscan conectarnos en una época de reflexión sobre nuestra fe cristiana. Pero vamos a conocer de inmediato un poco más acerca de este tema a través de este micro que preparó nuestro equipo de producción. Allí lo tienen. En Venezuela, la cuaresma comprende un ciclo festivo reconocido dentro del calendario oficial de fiestas religiosas, reducida en nuestros días a la conmemoración de la Semana Santa, como tiempo para el recogimiento espiritual, la visita a los templos y la dramatización de pasajes bíblicos que rememoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los preparativos para la celebración de la Semana Santa se remontan al siglo XIX y eran distintos a los de hoy en día. En épocas pasadas, la fecha era acompañada de un hálito místico, de paz y silencio propicio para el recuerdo del martirio y el sacrificio de Cristo. La fe en aquellos tiempos privaba en el espíritu del venezolano. Los días más importantes eran el jueves y el viernes santo correspondientes a la crucifixión. En Venezuela llega esta tradición conjuntamente con la religión católica y fue tomando matices autóctonos, como el de incorporar la pieza Popule Meus de José Ángel Lamas al ritual del viernes santo en todas las iglesias venezolanas. Con los años, muchas de esas tradiciones han variado en nuestro país. Sin embargo, resulta valiosa conocerlas y así entender más de nuestro patrimonio cultural. Fechas sin lugar a dudas bañadas de muchísima tradición, de rituales y de mitos. Hoy vamos a desmontar muchos de ellos porque es importante analizar todo lo que gira en torno a esta tradición. Fechas especiales no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y justamente es importante por eso conocer de dónde viene todo esto. ¿Por qué nosotros comenzamos a hacer estas tradiciones tan nuestras y cuán arraigadas están hoy en día en nuestra sociedad? Para conversar sobre este punto, desde ya les damos, digamos, pie para que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb con todos sus comentarios. Pueden utilizar hoy la etiqueta Tradiciones S Santa. Es el hashtag que vamos a utilizar el día de hoy a través de nuestras redes sociales para que usted nos comente todo lo que quiera con respecto a este tema. Y también, pues, exponga sus dudas que, pues, van a ser, digamos, respondidas por los especialistas que nos acompañan hoy en día. A quienes les damos de inmediato la bienvenida. Una de ellas, la profesora Moraida Tibizay Pozo, educadora, profesora titular, además de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, acá en Caracas, además, coordinadora de investigación del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. Buenos días, profesora, bienvenida. Buenos días nuevamente, Natalí. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a usted por estar acá. Esperamos serles útiles. Así es. Y también nos acompaña el profesor Enrique Ali González, el es sociólogo, tiene una maestría en historia, además es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, así como también de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en administración cultural y el coordinador de este Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. Buenos días, profesor. Bienvenido. Buenos días, Natalí. Muchas gracias nuevamente por tu invitación. Agradecido de que puedan acompañarnos ambos. ¿Cuál es el significado de la Semana Santa en términos globales, por decirlo así? La Semana Santa tiene como significado global dentro del cristianismo, es la puesta en escena, en el sentido de la reproducción de la memoria de lo que es el misterio central del cristianismo, cuál es la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el papel central de la Semana Santa desde el punto de vista religioso. ¿Cuán conscientes quizás estamos hoy en día, profesora, la mayoría de nosotros sobre este significado, el tema de la Semana Santa? Porque muchas personas hoy por hoy dicen, bueno, sí, creo que sé lo que es la Semana Santa, pero realmente para mí son días en los que aprovecho de salir, de divertirme, de hacer cosas que quizás no puedo hacer el resto del año porque tengo quizás el momento para hacerlo. ¿Estamos conscientes realmente de lo que esto significa, del llamado que nos hace quizás la Semana Santa a nivel espiritual? Bueno, yo diría que los fieles practicantes, bien sea del catolicismo y en todo caso los cristianos, inclusive también en nuestro país los cristianos ortodoxos, que son parte de las comunidades biculturales binacionales que viven y hacen vida en nuestro país desde hace mucho tiempo, tienen conciencia de eso. Quizás precisamente los, digamos, infieles o los que no practican realmente la religión, sino que en Semana Santa son prácticamente impactados por ella. Como te decíamos cuando hicimos un programa de Navidad en diciembre, que las fiestas más importantes del catolicismo son la Navidad y, por supuesto, la Semana Santa. La Semana Santa quizás mucho más porque es todo un ciclo de celebración que comienza en la cuaresma con el miércoles de ceniza y va a terminar el día jueves santo en la tarde, en la noche, que es cuando comienza para la religión judía, que es la religión que nos antecedió a los cristianos, el día siguiente. Entonces, realmente te diría eso. Eso depende de lo que nosotros pensemos en nuestra sociedad, que pudiera estar consciente. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano sigue siendo católico y el que no es católico es cristiano y están conscientes realmente de lo que significa la Semana Santa si lo practican. Ahora, una cosa es justamente eso, estar consciente, y el otro es respetar las tradiciones, cumplir con estos ritos propios de la Semana Santa. ¿Cómo ven ustedes eso en nuestro país? Claro, aquí sí hay una diferencia entre lo que pueden ser los preceptos que crea la Iglesia de cómo celebrar la Semana Santa y cómo se celebra en general en el resto de lo que pudiéramos llamar el mundo profano o el resto de Venezuela. Evidentemente que no hay una copia al carbón de la ejecución de esos requisitos, salvo por un sector también importante de la sociedad. En otros sectores que pudiéramos llamar uno católico no tan practicante, eso se va dando especialmente en algunos días, porque también es bueno señalar que parte de esos católicos que no viven por completo la Semana Santa, sí viven algunos días muy especiales que están relacionados con sus devociones particulares. Por ejemplo, los devotos del Nazareno, su día central, su día más sagrado es el miércoles. Igual que los devotos del Santo Sepulcro, su día central pasa a ser el viernes. Entonces, hay días que sí lo viven plenamente y hay otros días que no lo viven con tanta intensidad, una parte importante de los católicos. Ahora, ¿se celebra o se conmemora, digamos, la Semana Santa en el mundo de igual manera? ¿En todos los países o cada país efectivamente le imprime quizás su sello particular a estos rituales? Claro, los ritos oficiales de la iglesia van a ser iguales en todo el mundo cristiano-católico, por supuesto. Van a comenzar realmente la Semana Santa, comienza el domingo de Ramos. Fue establecido en el Concilio de Nicea para los católicos, que se celebraba el domingo de luna llena después del equinoccio de primavera. A partir de allí se celebra la Semana Santa desde el domingo de Ramos hasta el domingo llamado de Resurrección. Realmente la Resurrección inicia el sábado en la noche con la Misa de Resurrección. Pero en cada país, por supuesto, se le imprime, digamos, un carácter diferente a la celebración. Además, no solamente en cada país, en cada parroquia prácticamente pueden hacerse cosas, o sea, ritos que son más o menos similares, pero pueden variar en horario, en algunos casos. Ahora, lo que es realmente lo que podríamos llamar la celebración de calle o la celebración popular, eso que tú llamas nuestras tradiciones, por supuesto que cada país le va a dar un toque especial. Por ejemplo, en Venezuela es muy distintivo, como lo es en algunos otros países de América, la quema de Judas. Otra tradición importante acá en Venezuela, de las que más se conocen y son muy preciosas, que son, digamos, parte de esos ritos de calle, es la bendición del mar, que se hace en casi todos los puertos, muy especialmente conocida la de Puerto Cabello. Entonces, hay toda una serie de celebraciones populares que acompañan a la Semana Santa, además que son parte de la comunidad creyente, y la comunidad creyente es la que los ha establecido, que son diferentes de un país a otro, y Venezuela tiene sus peculiaridades. Es así, y además, quisiéramos conocer, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar entonces sobre si es esto cierto, de que en el interior del país, en las zonas quizás rurales, se celebra esto, digamos, con mayor ahínco, ¿no? Se cumple con estas tradiciones, con estos rituales. Si es algo que quizás se viene perdiendo en las grandes ciudades. De todo eso vamos a hablar ya en el próximo segmento. No nos quedaremos a ir a la pausa sin comentarles esto que pregunta Héctor Salas a través del Twitter. Dice, buenos días, ¿por qué las iglesias recuerdan a Cristo crucificado y no al Cristo resucitado? O sea, un Cristo vivo. Tradiciones S. Santa, que es el hashtag que estamos utilizando hoy. Al regreso respondemos esto y muchas más interrogantes. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.